Bueno, por suerte no tiene nada que me silencie El mono juega desde la Season 2 Tenía el coso de bronce de la Season 2 Ah, ya empezamos, tengo que hacer una intro, verdad? Tal cual Me compro esto Me compro... Pociones a full, a la mierda Tomo pociones, así, así Aprendo un skill Y estamos full Bienvenidos a otro capítulo de mi canal Mi nombre es Mr.Aden Estoy acá con Dulo de Furanope Para variar, rankeando un toque Road to GG 5 Que tal Michiku? Hola, hola, hola Uff, se cortó justo Me cagueto Saludame al Team Aden Como va Team Aden, Team Super Aden Timo P Aden Timo? No, Timo, no Timo Aden Ay, Dios Así que Los Vans Fueron ¿A quién bañé? Me tocó bañar a mí ahora Yasuo Leblanc Y... Blitzcrank Zodia Porque pensamos que eran más Bronzodia Nuestro equipo Pero no, al final no Pero son Oros Bajos y Silver Saltos Por suerte Los Oros Bajos es como un lugar Uy, tenía que cubrir, no? Bueno Si, o el mono El mono no hace nada, boludo Dale, mono, choto Si, si, si Por lo menos yo estaba en el rojo Es un bronce, boludo ¿Qué está haciendo? Que... Ojalá que me roban el blue Para bardearlo Si El Corki tiene skin Nos dio miedo porque Es raro, muy raro Ver un Corki en estos celos Que es difícil de usar Pero tiene skin así que Estamos un poco más tranquilos Si tiene skin Va a acarrear, es decir Si, el skin pega más, no? Exactamente Exactamente Por eso, donen mucho RP Y... Donen RP Compren, compren Que bueno, tengo contra un Acasio Runas Tiene bastante defensa Y tiene un lindo AP Vamos a ver que sale Estoy carmeando mal La victoria, guarda El mono se usa mucho jungla ahora Más que top Si, se está usando Si Hace rato yo no veía uno Un par de días La flaca me está pokeando Para poder Vamos a jugar más tan aquí Olé Puta Me la puse igual Me gana Me gana Me gana Ay, las potas las tengo en el otro lado Ah, pero se fue pokeada Por lo menos Te llevo 5 pasos de ventaja 5 pasos ¿Entienden? Porque tiene Baston Ah, chistes de Swine Ay, que puta esta flaca Bueno, voy mid Dale, dale, dale Dale Va a tener todos los míos encima igual Así que tranqui Voy, 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 voy Si, si, dale, dale 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 Bien, bien, bien Vamos a ver Recibió algo de daño Se fue con el flash Ah, ¿Vas a flash? Si, si, si Ah, verdad, que boludo Ni me di cuenta Si, si, era rápido Yo dije, ¿Cómo hizo boludo? Ay, no puedo ver mi frame Porque tengo Ahora estoy grabando con el Mi release action En vez de con el fraps Vamos a ver si este me trae Menos caída de FPS Porque no me trae Por Dios caída de FPS Ya el mono está sufriendo ahí Y tiene un Un coco Un coco Un coquito La victoria Guarda O sea, top Tenés que ir con un campeón Que tenga sustain Sí Tops es eso, es sustain Si vos ya al minuto 4 Tenés que volver a base Ya no se trata Perdiste No rinde No rinde Por eso son buenos los Este ¿Cómo se llaman? Estos pejotas que no usan maná Claro No usan maná Los que se recuperan mismo ¿Cómo se llama? Vladimir 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 que se recupera y no gastan maná Es esencial Kenen Que el primer item que se le hace al Kenen Es robo de vida Así que Gastás energía y te curás así de arriba Te pegás quedando al hambre Estoy farmeando muy mal Y eso me pone muy nervioso Pero mal Me pone muy nervioso Concentración Un Oxiano no pierde el tiempo Parece que hubiera bot Es esquivar los Pokés de esta forra Y farmear a la vez Ahora cuando no tenga ulti me cago de risa Para farmear Mientras tanto Puta madre Jajaja No se si tendrán ward Ojalá salga bien abajo Tengo un beat mía eh Por si las moscas Back in back in back in Uy la vi Mi destino es absurda No hay algo Todavía que se fueron los hijos de mil puta boludo Uy Cassiopeia Cayo en la girada Si 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 canté canté eh Cayo toda la girada Si Si estoy viendo eh No puedo ni farmear bien Estando tranquilo La concha de mi farm Ahí esta Otra desgardea en un tanquecito mas Bueno 0-3 tranqui Te llevo 5 pasos de ventaja Uno de mi Para mi esta re bugueado esto Por lo que le estoy farmeando todo Pero no me quiere dar el oro Jajaja Level 5 El level 6 A ver si le saco ventaja Posonea un poquito Va Va quee nomas señorita Tengo flash Casio, Casio, te da la loca, te da la loca. Uy, no, tiene ulti. Hacete la loca. Bien. Oye, todavía remontable de una, ¿no? Sí, obvio. Oye, se armó la regilada abajo. Sí, 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 sí. Justo cayó el jungla de los otros también. Creo que vacío igualmente, pero canto varios mías, por si las más que... Ya sale el blue, vení. Dale. Se puso un poco la línea. El mono está perdiendo, pero... Ah, no, no sale el blue, qué boludo. Empecé el red. Te odio, hijo de... No, necesita ayuda con el fantasma. ¿Qué haces? Vamos, mono. ¡Vas a morir! ¡Pero el amor de Dios! El mono era last pick. El mono es un hijo de puta, boludo. Te llevo cinco pasos de ventaja. ¡Qué mono, boludo! Por favor. La flaca tiene ventaja. Lo va a ir a comprar. Y me gankean. Tengo más farm shock, boludo. Casio... La de puta. Ojo, la vida estaba por acá, ¿eh? Yo doy la suerte. Me vienen, me vienen, me vienen, me vienen. ¿Qué, qué? Ah, pensé que me venían a robar. Ah, me asustaste. Yo me asusté mucho. Como si me venían de a dos. Al horno. El pobre mono no puede hacer nada. ¿Cómo se llama el Renek? Un oxiano no pierde el tiempo. Vamos a comprar rápido, rápido. Vamos a entrar y jardí a más. Más, 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 más. Ahí va. Esto es lo que acabo de hacer de comprar un Dora. Pero el mono acaba de volver. Y ya se va a base. O sea, ¿para qué juegas a League of Legends si no sabés jugar? ¡Pero el amor de Dios! Sí, sí, sí. Le tocó un cosa muy fuerte igual. ¿Sabés? ¿Jugar una línea? Fue fuerte igual. Pero, o sea, de última queda abajo de torre, fermeá. Abrazá la torre como si fuese tu mejor amigo. Sí, o sea, se puede, tranquilamente. Ya está Blue. Bueno, bueno, está. Vení, vení, vení. ¿O no? Voy, voy, voy. Venga. Ahí estoy lleno. Se va a morir. Pongo War acá. Creo que viene la vi. Vale, vale, vale. Voy, voy, voy. Acordate que le falta una pata. Tiene una de más, tiene una de más, pero camina como un boludo. Es mi counter, dice. Sí, la típica. Eso es verdad. Podés morir en línea. Una vez. Dos veces. Si el flaco, el otro sabe jugar. Pero... También que el chabón está vackeando en vez de morir. Pero igual... No farmí en el último. Quedate para la experiencia. Claro. Si total... Si el otro chabón va a estar nivel 8, va a estar nivel 5 y así va a ser cada vez peor. Es el tema. Por lo menos... Si te quedás... Si te vas, no tenés ni oro ni experiencia. Y si te quedás... Abajo de torre sin que te pegue. Por lo menos... ¿Estás peleando? No, me están gankeando. Una estrategia muy eficaz. Ah, y va a comentar un poquito esto del Doran. Conviene cuando uno va mal en línea. Este... Si no empezaste con Doran... Lo que yo pensaba. No, por suerte igual no murió todavía. No es de esos que por lo menos fidean. Chabón. Por lo menos no mueres. Vamos a pegarle un poquecito. Está bien mi jungla. Toco todos los botones. Si, la mato. Bien, por lo menos. Una por una. Y me llevé más oro porque la flaca había matado antes. Ahí está, pollo. Ahora abajo. No, mono. ¿Dónde vas? No, pero yo no puedo hacer nada con ese Renekton ya. Voy a ver si puedo gankear yo también. A ver, me voy un cachito para arriba. Tendría que comprar botas ya también. Fíjate abajo, más o menos. Está pujado. Dale, mono. Basta que si voy abajo muero, boludo. Dale, mono. Bien, mono. Le saltó a los minions en medio de la cosa. Y ahora yo tengo que volver a mi línea. Perdí experiencia. Yo doy las órdenes. No pasa nada. Vamos a gankear. Vamos a gankear. Mi propia línea. Ja, ja, ja. No. Oh, yes. Me vieron Massa. Man. Ja, ja, ja. Ah, yo. La ulti de la vi, pero... La ulti de la vi me pegó 10% nomás. No voy al horno, weón. No vi qué pasó. Nada, caí en la línea. Y me agarró la vi con la ulti. Y bueno, me hicieron bucaque. El mono todavía no muere. Y tiene más farm que yo. Hijo de puta. Vamos a poner las pilas con eso. Pero mira, compara con Renekton, boludo. Igual. Sí, 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 sí. Uh, están al horno. Abajo. Cayó Cassiopeia. Muere, 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 muere. Muy bien, muy bien. Dad leona, man. Sí, 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 sí. Estoy yendo, estoy yendo. Viene el Ringo. Viene el Ringo. Bien, bien, bien. Se lo quería dejar. Me tiré la Q por si... Por si es flasheado. Para seguirlo. A ver si está el Ludo de ellos. No. Va a ser muy real. Uh, está, 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 está ahí. Voy, voy, voy. Va, que va, va, que va, que va. Un Oxiano no pierde el tiempo. Pongo acá por si las... Listo. A ver qué va a querer hacer la flaga. Ah, listo. Tranqui, tranqui. Ya no tengo más torres. Voy para arriba. Hullé en medio y voy para arriba. No, no, no. Bien. A ver, roba un poco de farm. Ahí está. Joder. Ahí se le toma un poco de daño a la torre. Y me quedo en línea con el Mono. Así le hago un poco de compañía. Y acá abajo el Corki está el horno. ¿Cuándo va? No va tan mal. Vení, está Blue. Dale, dale. Bueno, este dragón es yo, pero bueno. Uy, uy, uy. Mono. Lo hiciste... Bien. Lo hiciste... Bien. Ya vení que está Blue. La hizo dentro de todo bien. Sí, sí, sí. Estoy yendo. Juego ya. Oye, cuando haces el ataque... Hace la animación. Uh, lo voy a robar, lo voy a robar. Lo voy a robar, mi tío. Dale, sí, sí, sí. Atento. Dale. Listo, listo, listo. Intento robar algo de la margen, pero... Puta, que me parió, ¿really? No. No puedo creer, o no. ¿Y el Mono? Va, que o. Está en su lugar favorito, la base. Sí, sí, tiene un... Una atracción sexual con la base. Voy a hacer la máscara... Para tener más vida. Estoy al horno. Ya tengo dos lindos ítems de vida, un Dora, ni un catalizador. Se quedó rebudeado, mirá. ¿Quién? El Minion este, chiquitito. Ah, sí. Mostraba como estaba envenenado recién. Ojo, ojo. Salí, salí. Acordate, tienen guard y falta... Mira. Uy, 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 uy. Estoy yendo para abajo. Vale. No. Bueno, bien, bien, bien. Muere Thresh, muere Thresh. Sí. Bien, bien, bien. Yo estoy yendo, pero... La madre. Toma el horno. Una bronca. No puedo hacer nada. Este flaco con la pata rengua, chabón. Mirá cómo camina. Mirálo caminando. Voy, voy, voy. Bueno, esta flaca es una boluda también. Le pongo in line nomás para... Ahí está. Buena man. Bien, bien, bien. Así dividimos los kilos. Joya, joya. Bueno, salgamos una pequeña ventaja. Y pequeña, muy pequeña, pero... Algo salgo. Rinde. Voy a farmear estos miniones. De a poquito. A ver cómo estoy con el farm. Mal. Muy, muy, muy mal. Muy mal. Pasa por el doble. Por más del doble la otra. Y eso es complicado. Uy, chabucón. Sí. Corregate. A ver si puedo pujear. Agarrar algún objetivo. Torre o salgo. No sé. No tenemos una torre. Ah, ché. Bueno. Primera muerte del buco. ¡Oh, lul! Buenísimo. ¿Cómo hizo eso? ¿El mono carrea? Mono carrea. No, digamos. Eso es mala suerte. Vamos, Ringo. Te juro que ya está. Vuelvo y le hago las botas. No aguanto más. Una estrategia muy eficaz. Corre, Eddie. Y así me voy. Y no me quedo ni con un solo niño. Sí, insistes. ¡Cállate! Tren. Tren OP. El andén, ¿cómo es? Andén 7. Viste el andén. Es el no la voz del tren. Uy, uy, uy. Uy, esta torre no estaba tocada. Bueno, creo que la mía tampoco, pero... No, porque la mía le falta la mitad de la vida. Sí, insistes. ¿Estás haciendo dragón? No. Ahí va. Está la vida, josh. ¿Ves? Sí, se formera like a boss. Bueno. ¡Ay, la puta! Me cagué todo, me cagué todo. ¡Mono! ¡Lol! Pero ayúdenme, manga de lacras. ¡Pero qué hijos de mil putas, boludo! Mi destino es absoluto. Me dejaron solo, boludo. Si, dragón no había que hacerlo, si o si. Y se fueron a la mierda. O rompan... O defiéndame en mi en los botos. Te llevo cinco pasos de verdad. Te imagino que nos siguen sacando objetivos ellos. Sí. Llegamos bien. Acabamos ahí. Igual, mirá, la damos vuelta. Este Renek no muere porque... Te la tanqueé un poco, mono. Dale. Tampoco no puedo más. Hay que darle al chabón ese. ¡Matalo! Me tengo más manado. Ah, no. Está vi, está vi, está vi. Dale, mono. ¿En serio? Esta madre. La manqué por Greedy, boludo. Cocha de la lora. Y el mono no la mata. No, se murió justito. Bueno, ya fue. Te la puedo creer. Le voy a hacer las botas a este, güey. No me lo van como a caminando así. Ahora me den más. Bien, vos todavía resiste, mirá vos. Bueno. Ellos tienen... Y un dragón. No, un dragón no lo hicieron. Ah, no? Va. Ah, sí, después lo hicieron. Que ronca mi de esa jugada recién, boludo. Pasa nada, no pasa nada. Me dejaron solo. Siempre pasa. La mala coordinación siempre pasa. Acá, hacer solo que, güey, es un... Sí, sí, sí. La idea era hacer el dragón y irse a la mierda. Ese es el tema de solo que, güey. Necesitaba estar blue. Dale, voy, voy. Tiene un nivel de coordinación en el que cuesta. Bien, corco. Bien, bien, bien. Completamente remontable. Sí, se puede, se puede. Voy a top. Dale, dale. Vamos. Tengo mid mía, eh. Por ahí está yendo la casi OP también. Ay, mono. La estás haciendo re piola. Mandate, mandate. Estoy atrás tuyo. Man, man. Voy, voy, voy. A la pelotuda esta del pelo rosa que se hace la panky, panky, panky. Mirá. En la col... No. Dale, mono. Yo tanqueo, yo tanqueo, yo tanqueo, yo tanqueo. Yo tanqueo, yo tanqueo. Tanqueo, matelo. No, no, en serio. Ahí está. Abre el maná. Ay. No puse un root, boludo. Una decisión impecable. Estaba tanqueando la torre así podían matarlos. Tengo ignite. Le damos. Yo tengo, tengo kick ulti. Dale, vamos. Esto, muy buena, muy buena, muy buena. Objetivos. Bien, bien, bien. La bajada la torre. Sí, guarda con el 3. Está acá nada más. Man. Dol. No, me tiró ignite. No, hijo de puta. Le matás, eh. Bien, 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 bien. Ignite, bien, bien, papá, bien. Tiene mucho más un kill a vos que a él. Sí. De acuerdo. Ah, que la remontamos. ¿La dimos? Ah, no, no la dimos vuelta. Pero estamos cerquitos. Casi, casi, casi. No sé qué pasó en bot. Creo que por eso no la dimos vuelta. Correcto. Justo los chicos se murieron. Pero... Sí, justo se murió el corqui también. Pero... Pero bien, bien, bien. Conseguimos dos objetivos. Vamos a hacer armadura. Bien, par de kills. Tenemos menos diferencia, por lo menos, que antes. Uh, abajo la torre cae. Te llevo cinco pasos de ventaja. No, que acá no va aquí a nadie. ¿Qué es la base? ¿Qué es eso? Uh, le caen todos a la Vayne. Ah, no. ¿Qué está haciendo? Todo mía, eh, guarda. Dejo culearme esto. Voy a ver si puedo... Agarrar un poco de daño en mí, ¿eh? El destino es absoluto. Pero, ¿cómo que no? Vení, flaquita, te pongo el low. Pero con el rojo. Vení, vení. Ay, me la repuso, boludo. La repuso. No, pero mirá como la dejé yo. Yo, bueno, le puse un hit con la ulti. Joder, estaba re lejos. La flaca tiene mucho rango. Pero... A ver si puedo junglear sin morirme. Creo, pero... No, no la voy a matar. Guarda, guarda. Muy buena ahí. Muy buena esa, Lulo. Mirá en ahí el spawn. Ahí, ahí, ahí. ¡Bien, equipo! Justo se me fue la cámara, la puta madre. ¡Uy, la leona! Protégala. Sí, sí, sí. Ahí está. La cosa le tiró escudito. Sí, sí. Muy buena ahí abajo, che. ¡Voy, voy, voy! ¡Ay, no! Dale que te miro. ¡Uy, arriba! No miro más. Tengo que ir a defender. No sé qué más, wildearme. Estaba mirando el chavo. Dale, dale. Corre, 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 corre. ¡Puri, puri, puri, puri! ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos todos, vamos todos! Bien. Dale que seguimos con menos diferencia que antes. Dos kills hicieron. Hicieron. Bien, tiramos dos torres, kills. Guarda con la Cassiope. Se puede, se puede remontar. Sí, señor. Me pego... Me pego con Trudamage, weón. Decía que no tenía cooldown de la ulti. Tiki, tiki. Tiki. Corre. ¡Ahí va! Estaba siendo dragón. Vos estás. Uy, la puta madre. Va, queda, mono. Va, queda. Voy, voy, voy. Creo que se lo hace. Muy buena, man. Muy buena. Sí, el smite encima. ¿Puta? Sí. ¿Crees que le tiraste el ignite? El smite. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Leo, Leo! ¡Hulteada, Leo! ¡Hulteada! Voy, 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 voy. ¡Dale! ¡Voy buena! ¡Oh, soy rica ese! Está al azul. ¡Una estrategia muy eficaz! ¡Voy! ¡La agarré, la agarré, la agarré! ¡Pero no puedo entrar en batalla! ¡Woo! ¡El chino! ¡Mi destino es absoluto! ¡El chino! ¡Sí, que me la llevo! ¡Oh, morí! ¡Morí! ¡Chel! ¡Buludo! ¿Alguien vio eso? No me diga que te moriste con el vampiro. Sí, sí, sí. No sé cómo se activó. ¡Nerf vampiro, man! ¡Nerf vampiro! ¡Casi se la llevo a la leona! ¿Mata me pegó el vampiro, a ver? ¡Ah, no te muestra! ¿No te muestra? Ok, hasta me tiré el escudito y me mató igual. Imagínate lo que me pegó. ¡La victoria! ¡Guau! Sí, sí, sí. ¡Híper remontada mal! ¡Chabón del futuro! ¡Muy buena, muy buena! Me hago el azul solito, ¿eh? Ya soy un nene grande. ¡Ay, creciste! ¡Ay, por la weá! ¡Por la weá! ¡Ay, Dios! Vamos a decir esto. Ahí estamos. ¡Tiki, tiki! Está lindo ahora, ¿eh? Tengo que hacer un sonja antes que un rabadón. Y... Y listo, ya me puedo mandar derecho a las teamfades. ¿Qué boludo? Se pusieron a hacer dragón sin... Sin smite ellos. Sí, sí, sí. Y nosotros lo caiseamos sin smite. ¡Sí, padre! Yo tampoco tenía. Todos juntos, gente. Vamos a agarrar el objetivo de mí. Lo que pasa es que en campo abierto no sé si nos ganan. Puede ser. Le queda un poco, mirá. ¡Ay, se agarraba, po! Ah, no tenía ulti. Ah, sí, tengo ulti. Te llevo cinco pasos de ventaja. No hay dragón como para obligar. Bueno, podemos proxy farmear acá en toque. Proxy farmear. Proxy farmear. Chando estaba en todos lados. Sí. Tengo miedo de Renekton yo, boludo. Mirá. El farm de ellos tiene mucho más, boludo. Sí. Es que... Que Korki le pega a la torre. Una estrategia muy buena. No, no. No, no, no. No, no, no. Estamos pokeando. ¿Qué pokear? Que pokea linda conmigo. Con tu patada loca, linda. Con tu piña loca, en realidad. ¡Qué odio! ¡Muy buena! Si Leona y Nicha bien. Sí, ahí. Ahí. Y no era solo Q, que se yo se mandaba al moro. ¡Bum! Ulti automática de la Leona. Me mandaba un poco encima. Y Falle ganada al toque. Sí, mal. Un re inesperado eso. Pero... Tenemos unas buenas ultis. Estuvo muy bien del moro. Este, me sorprendió. Tiene farm. Yo estoy muy mal. Mi destino es absoluto. Mejoró bastante. Llega, vámonos. ¿Cómo es el de cuidado para ti ahora? Si insistes. Bueno, yo te avisé. Voy a comprar, como le decís vos, el... ¿Cómo le decís vos? ¿Raduin? No. Radeon. Radeon, Radeon. Radeon. No, mono, pará. Ya está, ya está. Mono, ya está. Sí, mono, así está. Se emocionó, viste. Rompió una torre. Hicieron varón, hicieron varón, hicieron varón. Me estás jodiendo, ¿no? Sí. Un oxiano no pierde el tiempo. ¿Cómo volgamos ahí? ¿Prayó? ¿O qué hizo? No, mono. Pará, pará. O sí, mono. O sí, mono. Si no la mata, la que hiciste. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, uno menos con varón. Muy buena. No teníamos guard ahí, eh. ¿Tiene que tomar FK? No, 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 ahí está. Hay ganas de ganarla, tiene ese flaco. Sí, 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 está re loco, sí. No lo fideé, eh. No lo guarda con la torre. Lo que yo pensaba. Bien, bien, bien. Pero Korky no le pega a la torre. Está re duro. Es boludísimo. Mirá. Poqueo, poqueo, poqueo. Sí, pero me agarraron. Son ya. ¿Tenés? No tengo. ¿Vos está? No, todavía no, no me alcanza. Tirame ulti, Leona de mi vida. Buena, buena. Esa Vayne, cómo chaisea la pasiva de la Vayne, la concha. Pero suicidate, Leona. Tenés que tirarte para el otro lado. Pero tú ves eso, boluda. Listo. Ahí la cagamos, boluda. Ahí volvimos la venta, ¿sí? Sí, sí, sí. No entiendo por qué. LOL. Bien. ¿Viste eso? Sí. ¿Viste? Ahí llegó el mono re duro. Mirá, mirá, está re duro. Voy a hacer... Voy a vaquear. Voy a pegarle al minion. Bien. Ay, Dios mío, boluda. No peleen cuando los otros tengan varón. Bajo ninguna circunstancia. La victoria aguarda. Arriba hay un lindo fan. Dos junglas. Guardamos, no. Mi destino es absoluto. Mr. Andel. Jaja, ¿se escucha? Sí, sí, sí. El famoso Mr. Andel. Casi. Yo me voy a ir arriba, ¿eh? Así que... Mucho cuidado. No tiras arriba. Eh... Puta, quija. Ojalá que te roben todo el fan. Dale, mono. Ah, bueno. ¿Por qué dos...? Ah, listo. Se puso a hacer vampiro. No conviene que vayan dos a la misma línea, ¿eh? Cuando lo ves así para limpiar el fan. Tal pedo. Uno se estupea otra cosa. Voy a robar dragón. Nada, no se llego bien pedo. Una estrategia muy eficaz. Creo que no hay nadie. Ah, casi lo roba. Guarda, no peleen. Bien, 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 bien. Se salvó el mono. Bien. Toda, no Swine. ¿Qué están haciendo? Manqueándola. ¿Por qué pelean? No tengo ni puta idea. Dios mío, boludo. Pero así cualquiera va a perder, boludo. Sí, sí, sí. Es un kill igual. Ahora lo recuperamos, tranqui, tranqui. Sí, pero es un kill, pero una persona menos. Sí, sí, sí. O sea, una torre menos, inhibidor menos. Sí, sí, la parte de un inhibidor menos. Totalmente. Casi. Mirá, ¿a cuánto hay un jaulé? Toma, ¿a dos? ¿Sirve? A ver, a ver. ¡Oh! Man, acá. La tengo a la Vayne. La tengo a la Vayne. Me ha matado la Vayne, boludo. La Vayne se la me ha matado. La madre, esa Vayne. No, boludo. Fuego pelea así en el mono igual. Esa Vayne. Triple. Se hacía el cuadro. Guarda, eh. No conviene. Eso había de hacer. Nos salvábamos. Tres. ¿Qué Vayne, forro? Encima se pone InBee. Mirá. O sea... Y sacó, mirá todos los kills y sacó en esa teamfight. Sí, pero... Porque no iba bien la Vayne. Pega, pega bastante. Eso es asco el PJ. Tiene lindo farm. Otro Corki también. Todo armadura me voy a sacar. Sí. Porque Cassiopeia la verdad que... Y vida. Porque el True Damage se presentaría con vida. Ahí está. Damos ese dato. Ay, el mono. Night. Night. Bien, mono. Voy a ahorrar para el palo a usted. Cassiopeia hasta que no lo arreglen en la ulti es inútil. ¿Qué tiene la ulti? ¿Cómo la tirás? O sea, el cono donde la tirás es malísimo. Está re mal hecho. Recién ahí no le pegó, o sea... Claro. Porque lo tira muy adelante. Es medio raro. Sí, sí, sí. Mi destino es absurdo. Pegó un Thresh. Bueno, hay que ver si se puede ahorrar a alguien. Y patearlo. Es la Vayne. Recién no lo fumamos a todos. Pero la Vayne no la agarro nunca, boludo. Sí, pero... En el caso de... El azul de ellos. Que no había Leona es usar el item ese. ¿Cuál tiene? ¿El del escurito? Sí. En teamfight quizá le ganábamos. Si vos haces mucho daño... Y yo pego bastante el epoblito. O sea, y Leona pega la ulti. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, bebé! ¿En qué te metiste, bebé? No, están todos, están todos. Listo, listo. No vayas, no vayas porque te agarra y... Estoy intentando correr. Estoy estoyñado. Ahí está. Comprate ya mismo un soñas, ¿eh? Sí, sí, sí. En los que estoy ahorrando. Una estrategia muy ética. Madre, dejé tengo la mitad de la vida. Porque yo... Fue igual que el anterior. Te mandaste, te agarraron y... Te hicieron pija. Sí, sí, sí. Esperaba, dije, me venía a curar. ¿Qué sale acá? Vamos que esto sale perfecta. No, pero si se la pegaba mejor. Sí, insiste. Un poquitito más, un poquitito menos. Apague cuenta en una tienda. No, para que no está el mono. Guarda que no está el mono. Sí, sí, sí. Guarda el mono. Fue el Thresh. Uy, nos están rodeando. Corre, man, ¿eh? Rahan, dingbe. Ay, leona. Qué mal te veo. Tranqui, tengo root. Tengo root, tengo root. Ahí está. ¿No guarda ahí? Guarda, attack. Uy, Dios. Vamos a poner otro guard ahí. Dale, 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 que no hay nadie. Dale, dale, miralo. Dale, sí, sí, sí. Vaine, ¿eh? Una Vaine loca. Mirala esta. Uh, nos agarraste. Ay, man, man, me mata, ¿eh? La Vaine, la Vaine. Está mal. ¿Vaine murió? Ya está, Teamfight ganado. Ay, Corki. Qué mal te veo, Corki. Buena man. Ah. No. Chaisiaste mucho, igual, ¿eh? Ah, pero pensé que estaba ganado ya esto. Bien, bien, bien. Ya, todo tuyo. Buena man. Como dijiste ganado ya, pensé que... Sí, 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 no, dije, murió la Vaine, Teamfight ganada, pero no, los otros dos, los otros dos me saltaron a mí y me fumaron completamente y después se fueron contra el Corki y volvieron a donde se fue. Bien. 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 ¿Cuánto vas? No, bastante bien. 6, 4. Eh. Vamos a tirar otra, ¿eh? Vamos a tirar otra. Sí. Vamos, más objetivos. Con todo. Eh, tiene el... Y después nos vamos, ¿eh? Sí. Nada de boludeces. No, nos vamos, nos vamos, nos vamos. No, eso es de bronce, o de oro. No sé, si se queda es muy de bronce. ¿Y la torre esta? ¿Y la azul? Ah. Mejor. Está dragón también, si querés. Prefiero dragón antes que una torre. Se gana por torres, pero el dragón da más o menos. ¿Conviene el Corki y farmé? Voy a hacerlo, voy a hacer. Bien. Bien, mirá. Ahí sacamos 4 kilos de ventaja. Muy bien. Y una llana en la torre, dos torres. Salí de revés. Muy, muy buena. Una estrategia muy eficaz. La madre. Ah, varón, 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 varón. ¿Otra vez? Lo están haciendo, lo están haciendo, lo están haciendo. Dale, dale. ¿Estamos acá? No me mando, señor. Pero vas a molestar, porque si lo hacen, cagamos. Ya lo hicieron. No, 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 no lo hicieron. Se cagaron todo. ¿Se fueron? ¡Refruco mierda! Oh, ya que se fueron. Pone guarda, tenés. No, ya fue el destino. Pongo la trinqueta loca. ¿La guarda del gobierno? Ah, sí, viste, del gobierno. Sí, la otra ya me quedé. ¿Para qué? Y right back. Dale. No tengo maná. No tengo maná. No, yo volví encima. A ver, ¿qué hacemos? Lo que yo pensaba. Asusté, boludo. Sí, boludo. No tengo maná. Ahí la hizo mal la vi. O sea, se mandaba la vi con el puñito ese loco que tiene. Y tiraba la ulti batería en artille y... Vamos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo, Leona? No, se va a ficar. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Vamos a ver cómo lidiamos con esto. Si no, no, estamos al horno. Completamente. Efectivamente. Claramente. Todos los mentes, por cierto. ¿Verdad? Y no sé, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy, that fuck man! ¡Quedate ahí plantado, pelotudo! ¡Ay, boludo! ¡Qué op! ¡Ay, boludo! La que le hice ir recién a Vayne. ¡Qué más suerte que no estoy grabando, boludo! ¡Quedé vivo! Pero... ¿La Cassio? ¿Qué dice? Che, ganen, boludo. No, no la ganamos. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Ah, volvió, 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 volvió! ¿No? No, se fue el Korki. Chao. No, pero yo que volvió Leona, por suerte. ¡Sí, sí, sí, sí! Eh... ¡Dale, Korki! ¡Madre, Korki! ¡Qué weá tenerlo acá, a ver eso! La que le hice recién a Vayne, boludo. Cuéntamela. Flashé la, patié. Sí. Y cuando estaba volando para atrás, le tiré la Q y se la pegué de orto. Y le caí como un negro zapatero. Te zarpaste la lata, entonces. Listo, yo ya tengo son ya. Así que... Y me faltaría un ítem para full build. ¡El sombrilto loco! Uh, van a ser varón, van a ser varón. Ok. Se lo voy a robar. Ya robé un dragón, puedo robar un varón. Totalmente. ¿Tienes smite? No, pero ya te lo voy a ver, tal vez. No importa. A ver, a ver, a ver. Sí, sacamos una muy linda ventaja en Chile. Sí. ¡Uy, uy! ¡Ay, flasheó, 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 flasheó! ¡No, Leona! Se mandó sin mí. No, muy mal. Iniciada. Malísima, 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 malísima. Tengo son ya, tengo son ya. No, no, no. La perdimos acá, boludo. Ahora es el momento de barbear a la Leona. ¿Qué hizo Leona, boludo? ¿La perdimos? Bueno, me hago un backdoor. Se desconecta y la caga. No sé, creo que fue en... No sé si en el primer o segundo row to GG. Conté cuando la zona de mi team nos hizo perder una partida. Estaba completamente ganada. Bueno, esto es algo parecido. El soporte puede cagar una partida simplemente con una mala jugada. Sí, sí. Este, acabamos de perder un inhibitor. Y la posibilidad de ganar una teamfight, porque la veníamos haciendo muy, muy bien. Este, y luego de ganar una teamfight, Baron, win. Terminamos la partida. Eh, seguramente. Ah, Dios mío, boludo. Por lo menos los minions la tienen grande y peluda. Eh... Solo pido a uno que me defienda. Yo siempre intento tirar el root y salvar el arco. ¡Mirá! 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 ¡El redic! Lo voy a coger, boludo. No llegaste. Momento de ganar. Momento de varón. Momento de varón, de push, de... ¿Qué pasa? ¿Anda mal el servidor o qué, boludo? ¿Anda mal el servidor? Bienvenido a LAS. Te llevo cinco pasos de ventaja. Voy a guardear todo alrededor. Uno acá. Uno acá. ¿No sabés? Quería estar re seguro. Dale, Station. Que salte, que salte. Uy, Leo, costa. Listo, 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 listo. Joya, joya, joya. Vos sos nuestra. Vos. ¡Oh! ¡Zonja, la puta madre! Ustedes escucharon los... 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 Morí. Morí. ¡Dios! Le tiró el que se va igual a León. El inimigo enemigo se regenerará pronto. Vas a sentir... Cuando veas el video... ¿Cómo estoy martillando el 2 para activar el Sonja? Me voy igual. Qué bronca. Bueno, ¿cuántos quedamos con Baron? Dos. Antes de no tomar nada... ¿Cuántos nos llevamos de ella? Uno. Vamos a hacer teamfight. Fijaros, si le ganamos con 4. Sí, 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 sí. Sí. Bien. Como esta va a ser la última teamfight... Eeeh... Comprate las pociones de esas locas. Exactamente. Botas, pociones... Mi destino es absoluto. Vamos por la última teamfight. No vale la pena ahorrar para el Rao de Nero. A ver, Corki. Corki se está haciendo el Guardian Angel. Quiero aprovechar a decir una pequeña cosa al Guardian Angel. Que rinde... Pero en ciertos casos rinde más. O... ¿Cómo decirlo? Sí, dejémoslo así. Rinde en los casos en los que tu team... Puede... A vos vienen y te matan. Zoneás con tu team. La zona donde te mataron, revivís y seguís peleando. Si tu team no puede proteger la zona donde te mataron... La puta que me parió. La concha frígida de mi vieja. No, otro más. ¡Ese Thresh! ¡Guacho, andate a diamante! La perdimos acá. La perdí. ¿Ven? Bien. Ahora, hablando del Guardian Angel... El chabón revive y muere nuevamente. El Guardian Angel no salió para nada. Eso es lo que quería decir. Fíjate. Me agarraron y después agarraron a Bogd. 40 segundos. Ese silencio de la bronca. Bien, man. Bien, 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 bien. Puedo crear. No. No. Concha de la lora La verdad La manqué como un campeón Ahí pueden ver como con una simple Mala jugada se puede perder una partida Igualmente Yo la manqué, soy un pete Me agarraron con un gancho, un gancho puede cambiar En una partida, sí Pero luego lo agarraron al mono Y luego murió el corqui Que no tendrían por qué haber muerto si moría yo La podrían haber ganado Como también podrían simplemente haber Pucheado un poco Y no haber perdido la partida No me estoy excusando De la manquéada que me hice Pero Podríamos haber tenido una oportunidad más Si no hubieran muerto también el mono Y corqui El mono lo engancharon A ver, me engancharon a mí No te pueden enganchar a vos también Y el corqui También mal posicionado Así que bueno Tim Soy un manco Miles de disculpas Ya vieron como casi la remontamos Simplemente una mala jugadita de mi parte Y Agarraron a otros dos más Que no tendrían que haber agarrado Al igual que a mí Pero bueno Nos estamos viendo Tim En el próximo capítulo De lo que sea Chiarra Drop it Yeah Yeah